Música 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 La vida se va, no me pise, no me pise, no me pise, no me pise. Sus cabrones me senten. La escasita lleva de los discasos para que vencedos. El que vive sin una razón es un sobreviviente. La escasita lleva de los discasos para que vencedos. El que vive sin una razón es un sobreviviente. El que vive sin una razón es un sobreviviente. La plaza, si soy, que no vas a tener nada en la guerra, te vas a ver, te vas a ser una rima, te vas a volver. Escribirse al destino, el dolor, el amor, y la suerte en tus manos, y ayer un trinco, el amor. ¡Gracias!